Ella no le importa lo que diga su novio Ella lo único que quiere es estar conmigo esa noche Ella quiere que la ponga a bailar Ella quiere que la ponga a sudar Ella quiere que al final toda la noche estar conmigo Que al oscuro me quiere llevar Ella quiere que la ponga a bailar Ella quiere que la ponga a sudar Ella quiere que al final toda la noche estar conmigo Que al oscuro me quiere llevar Hombre por ahí encontrarás por montones Bueno como yo solo en una en un millón Porque soy yo el que no daña corazones baby Porque yo soy el de las buenas intenciones Baby te quiero ver que te muevas así Toda la noche más como una VIP Es que te quiero ver moviéndote así Hasta el amanecer todita para mí Ven, quédate conmigo Porque yo quiero ser Tu amante y amigo Ella quiere que la ponga a bailar Ella quiere que la ponga a sudar Ella quiere que al final toda la noche estar conmigo Que al oscuro me quiere llevar Ella quiere que la ponga a bailar Ella quiere que la ponga a sudar Ella quiere que al final toda la noche estar conmigo Que al oscuro me quiere llevar Por eso digo ven, quédate un rato más Tú ya tú sabes bien todo lo que va a pasar Entonces deja el bobo que no sabe nada También con otra también pueda estar Baby te quiero ver que te muevas así Toda la noche más como una VIP Es que te quiero ver moviéndote así Hasta el amanecer todita para mí Ven, quédate en mi cama Esta noche yo saciaré tus ganas Oye bebé Ya tú sabes cómo va esto ¿Por qué no te quedas conmigo esta noche? Porque yo soy Ella quiere que la ponga a bailar Ella quiere que la ponga a sudar Ella quiere que al final toda la noche estar conmigo Que al oscuro me quiere llevar Ella quiere que la ponga a bailar Ella quiere que la ponga a sudar Ella quiere que al final toda la noche estar conmigo Que al oscuro me quiere llevar Por eso digo ven, quédate un rato más Tú ya tú sabes bien todo lo que va a pasar Entonces deja el bobo que no sabe nada También con otra también pueda estar Baby te quiero ver que te muevas así Toda la noche más como una VIP Es que te quiero ver moviéndote así Hasta el amanecer todita para mí Todita para mí Toda la noche más como una VIP 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 Gracias por ver el video.